Para mí un CEO es energía, es visión, es pasión, es la persona que tiene que convencer a todas las personas que reportan o que forman parte de la organización, del norte que lleva la organización, y eso no se puede hacer sin una convicción importantísima de lo que quieres lograr y hacia dónde quieres llegar a la organización. Entonces, la mejor manera de agrupar y que la gente entienda del norte es siendo un gran generador de energía, de pasión y de visión hacia dónde vamos. Bueno, nosotros, mi misión es empujar lo que llamamos el True North de nosotros, que es construir oportunidades y transformar vidas. Entonces, nosotros, esa visión, ese norte que tenemos, tiene que permear la organización entera. Y eso se traduce en una estrategia de negocios, eso se traduce basado en ese norte que uno tiene, de cómo nosotros cogemos y construimos oportunidades y transformamos vidas de una manera que todo el mundo se sume a esa visión y se convierta en algo que genere y haga crecer el negocio hacia adelante. Entonces, eso es, pero fíjate que en el caso de nosotros, ese norte no es un norte quizás típico de, bueno, que vamos a ser la compañía más grande o que vamos a ser la más rentable o que vamos a ser, sino que es algo que viene un poco más holístico, porque realmente el ser humano no, tú decirle, mira, vamos a duplicar o vamos a crecer un 20%, no responde también a algo que realmente te mueve y te transforma y ves que tienes una misión mucho más allá que simplemente crecer por crecer. Y más eso, cada día toma más relevancia con las nuevas generaciones y las disrupciones que vienen hacia adelante. Entonces, en el caso de nosotros, todo lo que hacemos tiene ese norte y tiene que estar encajado en ese norte. O sea, cuando se trae un modelo de negocio, un business plan, se trae una propuesta, se hacen esas preguntas. ¿Cómo nosotros estamos ayudando a promover ese norte que tenemos como organización? Entonces, eso es algo que realmente sin energía y sin convicción no se logra. Mira, creo que los desafíos son los mismos que tiene toda organización que trabaja aquí, dependiendo del tamaño, tiene más o menos o tiene diferentes desafíos. Pero sí, o sea, los que son los desafíos del país que tradicionalmente conocemos, son, vamos a decir, los que te reducen la velocidad y la capacidad de poder hacer eso. Pero a la media vez el país tiene cosas positivas también. Entonces, eso te ayuda a su regionalidad, su acceso a mercados regionales, su tratado de libre comercio. Todo eso es un tipo de cosas que tú pones en la balanza y coges lo positivo y tratas de manejar lo negativo. Entonces, creo que todavía falta mucho aquí en el país en términos de lo que siempre se habla de la competitividad y eso. Y creo que todavía como país no nos estamos dando cuenta de las grandes transformaciones que vienen y las grandes disrupciones que vienen a nivel de tecnología, de inteligencia artificial, de retos a la empleomanía y del trabajo a todos los niveles. Y eso es algo que creo que si no nos preparamos, la ola que viene es mucho más grande de lo que la gente se imagina. Entonces, nosotros trabajamos básicamente viendo lo positivo, tratando de ver cómo manejamos la parte que nos, vamos a decir, negativa, pero hasta ahora creo que, y lo vemos también, vamos a decir, muy regionalmente, somos un grupo ya muy internacional, entonces, pues, balanceamos entre una cosa y la otra. Entonces, la palabra balance es algo que nos gusta utilizar también y nos enfocamos en las cosas donde vemos las oportunidades principalmente. Mira, hay muchos proyectos, pero te puedo decir que inclusive acabamos de expander la facilidad con Goldman Sachs porque después del primer año y pico nos fue muy bien, o sea, nos conocemos mucho mejor y realmente la idea era cómo nosotros exponenciamos el crecimiento del grupo hacia adelante. Y hemos hecho unas inversiones importantísimas ahora mismo en Puerto Rico donde estamos más que duplicando las capacidades instaladas, nuevas facilidades y todo eso no hubiera sido posible si hubiera un acuerdo con Goldman Sachs. Eso solo trabaja un modelo dual entre las islas y aquí, es decir, las fábricas de aquí en el área industrial sirven un poco de suplidores para algunos de los productos que nosotros fabricamos en otros sitios como Puerto Rico. Entonces, según expande Puerto Rico, expande República Dominicana también y a veces viceversa. Pero realmente nos hemos concentrado las inversiones en el área principalmente de empaques, que es uno de los verticales importantes del grupo, y en el área de bebidas, que es el otro de los verticales del grupo. Y ahí es donde se han concentrado la mayor cantidad de inversiones. Y la idea era impulsar un crecimiento, vamos a decir, exponencial del grupo, que se logra no solo aquí localmente, sino a nivel internacional. Sí, nosotros, vamos a decir, regional, que siempre sigue siendo internacional. Nosotros estamos como en 25 islas, países, si quieres definirlo, cada isla como un país, y Centroamérica. O sea, vamos a decir, el arco de operación de nosotros son las islas del Caribe, Centroamérica y el sureste de los Estados Unidos, básicamente. Y ahí es que nosotros operamos y vendemos tanto desde República Dominicana como desde Puerto Rico, de ambos sitios. Y cubrimos los mercados en el área industrial de bebidas, desde esas dos anclas, si se quieren llamar así. El país tiene unas distorsiones impositivas que son difíciles de convencer a la gente a entender. O sea, temas como el ITB en aduanas, hace muy difícil, para las materias primas y la maquinaria de equipo, hace muy difícil que alguien entienda cómo es posible que tú puedes cargarle ITBs a productos que están exentos. En las aduanas, sin embargo, lo puedes importar sin tener que pagar el ITBs. Esas son cosas que uno pudiera, como dominicano, entender por qué esa política se puso y qué se estaba tratando, un gobierno estaba tratando de lograr con eso. Pero el que está afuera queriendo hacer una inversión dice eso es totalmente antiproductivo y no le da nada de competitividad al país. Entonces, esos detalles así, que son bastante únicos de República Dominicana, hacen difícil que la gente entienda que aquí se puede invertir y desarrollar, especialmente las áreas industriales en particular. ¡Gracias! ¡Gracias!